Hoy tenemos a nuestro señor Roma Gallardo, si no lo conoces tranquilo que lo conocerás, es la polla este hombre, pueden suscribiros a su canal, están super guapos los vídeos, voy a reaccionar a ellos porque me parecen la hostia, muy chulos tío Y en este caso vamos hablando de un tío de la prostitucione o el feminismo, vale, le hace preguntas a diferentes personas e intenta debatir un poco con ellas, bueno, y salen auténticas perlas, así que vamos a verlo, vamos a reaccionar a ellos chicos, son brutales los vídeos Estoy en contra de todo lo que sea, verse abocado a trabajar en el mundo de la prostitución Claro, porque ella, ella es una monja y la de monjas claro, eso lo ven muy mal No, me parece una profesión de lo más creativo y fenomenal El sexo es muy creativo La cara que se le queda a la monja Todo es Roma tío Pues mira, que quieres que te diga, pero será para lo que concierne, ¿no? Madre mía, es como si fueras hecho algo del diablo, ¿sabes? No, esto es malo, no De verdad esta mujer Yo creo que tiene otras finalidades Esta mujer vive en el año 1500 antes de Cristo Yo hago auténticos espectáculos circenses Es que la ha dejado muerta, la ha dejado muerta Estoy llorando tío, te lo juro loco, madre mía Con ladrillos también, eh, si me pongo El feminismo en España está en contra de que se regule Eh, la prostitución, como un trabajo más ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, en realidad sí me parece correcto que se regule En contra de que se regule, sí Vale Usted dice que se debería regular Se debería regular Vale Existir y que se regule Que se regule como un trabajo más Yo sí, yo lo regularía Como un trabajo más Que cotiten, pagan sus cosas y ya está ¿Por qué no? O sea, debería regularse Yo en eso sí estoy a favor Como un trabajo más Claro Muy bien, una mujer con dos neuronas Bien, alguien que piensa Menos mal Es que el feminismo, esto es una tontería política Que le ha comido el coco a tres personas Que hace mucho ruido Pero os digo de verdad Como si fuera esto Afganistán Que todas las mujeres van con burka Y están súper reprimidas Tampoco es eso, chicos En realidad No tienen por qué luchar Porque a mí me parece Que tenemos el mismo derecho Que tienen los hombres Exacto, efectivamente Punto y punto No estamos viviendo en el año 1800 ¿Sabes? Está claro que si se regulariza Sí Pues se quitan del medio Un montón de problemas Claro, mafia Y tráfico humano Y muchas cosas de esas Claro Yo lo regularía Ustedes que dicen, chicos Claro Que cada uno puede hacer con su cuerpo Lo que quiera Efectivamente Mira, la hija Me parece que tiene OnlyFans Están viendo a otro lado Diciendo Sí, mamá No te he contado la verdad ¿Te acuerdas de los 5.000 euros Que gané la semana pasada? Bueno, tú ya tú sabes Quienes estén obligadas Y hay otras que no Que lo hacen porque quieren Entonces no se puede meter en el paquete El problema es Las que están obligadas Si hay un tráfico Ahí está el problema Las que quieren Pues viva la vida, ¿no? A la misma A todas Es un trabajo Como cualquier otro Que sí es verdad Que hay mucha trata Y todo eso Pero también es verdad Que hay mucha gente Que lo hace por decisión propia Eso debería de regularse Deberían de aportar Sí, claro Pues parte de sus ingresos Para beneficiar su trabajo Es que lo más lógico es eso El problema es Lo que pasa, ¿no? La trata y la mafia Quiere detrás Ese es el gran problema Pero claro Las que se dedican a eso Y quieren dedicar su cuerpo Y como su trabajo Que lo hagan, ¿sabes? Viven de ello Pues tienen que también Tener sus derechos Y sus obligaciones A mí no que se ejerza la prostitución Sí Es quitar la libertad De una persona No me parece justo Pero a ver Si una mujer Quiere ella Hacer eso Porque le apetece Y quiere ganar dinero Pues lo puede hacer El problema está Si se siente obligada A hacerlo Ahí está el problema Pero si ella quiere ¿Por qué no es justo? ¿Tú le tienes que decir Lo que tiene que hacer Esa persona? No ¿Y para la gente Que lo quiere ejercer libremente? Ahí ya sería otro tema Ah, vale Bueno, ahora ya otro tema No, claro Pero lo primero que ha dicho Ya es No, es injusto Es no sé qué Es muy difícil de controlarlo Porque como sabes tú Si una persona Quiere ejercerlo libremente O no Preguntándole Bueno, pero te pueden coaccionar Te dicen como Si lo regulas legalmente No lo sé Ahí no te Esta va de Yo Yo lo quitaría todo No sabe lo que dice Esta mujer Por favor Quítenle de aquí En mi opinión Es algo que no tendría que existir Y en el caso que me dices tú Si es una persona Que quiere hacerlo Para eso están ¿Por qué no tiene que existir? Claro que tiene que existir ¿Sabéis los millones Y miles de millones Que mueve Al año eso? Muchísimo O sea, muchísimo El problema es Las mafias que hay detrás Lo que hemos dicho Las que están obligadas Forzadamente a hacerlo Ahí está el problema Pero el que quiera que lo haga Que son personas Que creo que lo hacen Porque realmente quieren Es prostitución Y cambiarle el nombre Si es lo mismo Skurt Skurt Que Skart Es lo que ha dicho Roman Gañardio Es hacer el puto Ya está Te lo digo porque Si tú me dices Personas que quieran Yo no me pillo en prostitución No tenía que existir ninguna Yo soy camarera Trabajo los fines de semana Camarera ¿Crees que es más digno Trabajar de camarera Que de prostituta? Me parece No No, pero lo ha saltado Trabajo de camarera ¿Eh? ¿No? Que no Porque también Date cuenta que muchas veces Se juega en la vida ¿Y no crees que si se regulara Esto de forma Como tu trabajo Podría ser algo mucho más Seguro para las personas Que quieran ejercer de ello? Es que yo No estoy a favor Y es que no No puedo Tú es que tienes Tres neuronas Dos No saben qué decir Y la otra Va con silla de ruedas Es que tus neuronas No dan para más No dan para argumentar Algo lógico y con sentido Es que no sé Cómo Roma Gallardo Tiene tanta paciencia Hostia Es que está ahí ¿Entiendes? La gente no piensa No piensa No le da el coco No lo siento Lo que tendré que hacer Es respetar Respetar Lo respeta Pero no quiere ejercer Esa libertad Lo quiere abolir Para mí no quiero ejercer Esa libertad Quien quiera hacerlo libremente Que no pueda hacerlo Aunque quiera Pues no he dicho yo eso No, no ¿Qué va? Para nada No lo ha dicho para nada No, no Estás mintiendo Es un pecado de Dios Hoy tendrás que rezar 20 veces Muy mal, monja Pero no quiere que se regule Como un trabajo más Que no tenga los mismos derechos ¿Cómo he dicho eso? Entonces usted estaría a favor De que se regulase Como un trabajo más De que tuvieran su seguridad social Y sus derechos Sus deberes Como cualquier trabajador No Vale No, lo ha dicho ¿Ves? Esta mujer ha mentido Es un pecado de Dios Muy mal Yo lo primero que quiero decir Del feminismo Es que es igual que la palabra machismo Que no debería de Es lo mismo Existir Que son cosas opuestas Que no ofrecen paridad Que no ofrecen igualdad Y ahora sí Volvemos a la pregunta Dímela otra vez Ah, vale El feminismo está en contra De que se re... Suelta lo que él quiere decir Pero no responde a la pregunta Viva España Claro que sí ¿Voy a aclarar eso? No, 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 no Bueno, pues que no Porque la gente es independiente La gente es libre De escribir lo que quiere hacer con su vida Y con su cuerpo Y claro Es como si el día de mañana Digo Chicos Necesito más dinero Voy a hacerme fotos sexys Quien quiera Tiene la foto Punto Porque yo quiero Teatrismo No, como se diga La palabra esa Eso aquí no tiene nada que ver Si una mujer decide Pues alquilar su cuerpo Por dinero Pues está en todo su derecho Esa es mi opinión Como un trabajo Alquilar A ver lo de alquilar Joder Suena un poco raro Alquilar Claro, sí Claro, sí Sí, pero no No, no La monja es que Esta monja Tendríamos que hacer debates Con esta monja Es una gran persona Libertad, hermana Alicia Te respeto totalmente Pero no quiere legalizarlo Lo respeta Pero que no exista Que no exista la prosiquión Lo respeto Pero no quiero Es no respetarlo Hermana Alicia Claro que no No quiero Que exista Pero entonces No respeta a las personas Que quieren dedicarse a ello Libremente Claro, tiene que respetar Las personas que quieren Como a las personas Que no quieren Pues ya está Eso no le he dicho yo No, no Que va mal Alicia Que vamos del punto A Al punto B Del B al A Y del A al B Todo el rato así Hermana Alicia Decídase No quiero la prostitución Ni para mí Ni para las Y luego dice No he dicho eso Ya dice el rato ¿Sabes? En la polla a esta mujer Son las que Por ejemplo Me quiere a mí Sí, cómo no Yo soy prostituto Yo soy prostituto Pues mira Te quiero Yo te quiero Trabajo que te dignifique En el que usted considere Que sea ser monja Y es más digno No, no No me parece Muy mal Más digno No te dignifica ¿Qué quieres que te diga? No, no, nada Si está claro Bueno, yo creo que es un empleo más Dicen que es una forma De esclavitud Y de compra Del ser humano Estuviera regulado De alguna forma Muy bien Personas con 5 neuronas Vamos aumentando Ya pasamos de 3 neuronas A 5 Bien, personas inteligentes Bien, que argumentan Cosas lógicas Pues podría evitarse La esclavitud Pero ahora mismo Como no está regulado Pues seguro que habrá Mujeres Y el problema es que va Va a ser una pelea dura Para que se regule Porque claro Más de por el medio, amigos Si el dinerito manda Es que si lo están haciendo Obligatoriamente Pero a lo mejor Incluso las mafias Al estar regulado Se adaptarían Capaz de que se adaptarían Es muy complicado el tema Es algo que Crees que las mujeres no van Creo que en menor cantidad Pero van Pero van, sí Yo creo que sí Crees que Sí que van Ella, la joventita La hija dice No, sí, creo que sí Y la otra La mayoría Sí, sí, sí van Sí ¿Cómo lo saben? Hay hombres que también Lo ejercen libremente Sí, sí, sí ¿Has consumido prostitución alguna vez? No No, pero no lo descarto No lo descarto Y le mira a Roma No lo descarto Es de Jesucristo, tío Con lo alto de que la broma Alguna vez así esporádica Que se te escape por ahí ¿Seguro? Seguro Se ríe, se ríe Esta mujer algo ha hecho No me lo creo Algo ha hecho, algo ha hecho Eh, no Hoy en día no Hoy en día yo creo que no Hoy es todo el mundo libre De hacer lo que quiera Claro Y algunos por necesidad No es por... Pero como cualquier trabajo A lo mejor, ¿no? Como cualquier trabajo Efectivamente, tal cual, chicos Claro Como el que hace pan Como el que hace pan Y el que hace pan Y el que hace harina Y el que se hace dos pajas Lo mismo ¿Usted consume prostitución? No Nunca ¿Alguna vez? Lo normal Lo normal Siete veces al día ¿Te imaginas? Ojalá Y un poco más Y un poco más Vamos aumentando Lo normal Y un poco más Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Tenéis roba de gallardo Ahí en el canal de YouTube Si queréis verlo Y nada Muchas gracias por verme Y recordad que mañana Habrá nuevo vídeo Espero que os guste el nuevo contenido Iré variando un poquito Ofisdates y estos vídeos así Me da un beso Un abrazo Y adelante con el vídeo